Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Radio Sol. En este momento se está desarrollando ya la sesión de consejo para tratar el tema de los comerciantes de la Feria Carrillo. Escuchemos. Mi persona no está en contra de que se vote o no, el tipo de cambio. ¿Hay una necesidad por parte de una empresa privada? Sí, sí. El anterior pedido para que regrese a comisión fue justamente la modificación de los actuados. Ahora, personalmente no es mi intención incomodada. Por lo que hay que ser o es blanco para uno o negro para todos. Bueno, ha habido un error material que efectivamente, pero no nace, solamente del dictamen, nace de la convocatoria, de la agenda, es así. Está en el oficio que usted remite a la comisión y es en el dictamen. ¿Que le habían querido modificar el dictamen hoy día? ¿Se me ha hecho llevar la actualización y la modificación? Sí, pero existe el original, ¿se me ha hecho llevar el acuerdo en el propio? En el dictamen existe todavía el error material o el forma. En el caso, ¿se me ha hecho llevar la comunicación? Yo, personalmente, si la modificación y la agenda está tal cual dice, el dictamen dice lo mismo, o se expulsiona ahora, o sea, si usted es mediante su persona, ver la solución, si hay alguna solución jurídica a través del asesor jurídico, o necesariamente tiene que regresar. Personalmente, quiero que quede en acta de la literación del dictamen... del dictamen número veinte guión veinte veintitrés guión C-O-D-U-A-A-T guión M-P-N-M-L. Gracias. Bien, si hubiera alguna interacción más, la señora Sanda tiene que estar en la palabra. Señor Presidente, si los documentos nuevamente han pasado en la sesión, me imagino que ha pasado por todas las áreas. Yo no sé qué es lo que tiene la señora, que es la segunda vez que se opone. Los... Pienso que por cada área que ha ido, lo han revisado bien. Y ya no se debe de dilatar y que se vaya a votación. De una vez, para no seguir con lo mismo. Bien, muchas gracias. Rastidora Bilba, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Efectivamente, realizando los documentos, señor Presidente, que los funcionarios que están trabajando en esta entidad no están trabajando bien porque no están revisando, no están leyendo porque la misma cosa... Sí, efectivamente hay error que no han cambiado, señor Presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Si hay alguna interacción más, antes de llevar a cabo la votación correspondiente, por favor. Señor Secretario, si lo hace llevar a cabo la votación correspondiente. Señora Regidora, se va a votar a favor o en contra sobre la aprobación mediante acuerdos de consejo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, la propuesta de enfrentamiento integral del sector Pueblo Tradicional Zamegua, previo denominado La Vieja, Distrito de Zamegua, Provincia Mariscal Nieto, y el proyecto de ordenanza municipal denominado Ordenanza que aprueba el cambio de zonificación de zona agrícola a residencial de densidad media del predio identificado con partida registral número 11-0509-86 del sector Pueblo Tradicional Zamegua, predio denominado La Vieja, Distrito de Zamegua, Provincia Mariscal Nieto, Mariscal Nieto, región Oquegua. Regidor Rubio Gutiérrez, su votación es a favor o en contra. En contra. En contra. Regidor Rosmery Villegas, su votación es a favor o en contra. En contra. En contra. Regidor Ángel Machaca, su votación es a favor o en contra. A favor. A favor. Regidor Nicolás Sán, su votación es a favor o en contra. A favor. A favor. Regidor Abilma Céspedes, su votación es a favor o en contra. En contra. En contra. Regidor Santiago Mamari, su votación es a favor o en contra. A favor. a favor regidor Juan Alvarado su votación es a favor o en contra a favor a favor regidora Sandra Espinoza su votación es a favor o en contra a favor a favor y regidor Alejandro Vizcarra su votación es a favor o en contra a favor a favor luego de la votación realizada se tiene 6 votos a favor y 3 votos en contra por lo que por mayoría se aprueba mediante acuerdos de consejo de la municipalidad provincial Mariscal Nieto la propuesta de prendamiento integral del sector pueblo tradicional Sanegua predio denominado La Vieja, distrito de Sanegua provincia Mariscal Nieto y el proyecto de ordenanza municipal denominado ordenanza que aprueba el cambio de zonificación de zona agrícola a zona a residencia de densidad media del predio identificado con partida registral número 11 050 086 del sector pueblo tradicional Sanegua predio denominado La Vieja, distrito de Sanegua provincia Mariscal Nieto, región Moquegua como cuarto punto de orden del día tenemos exposición por parte del jefe de la oficina de promoción y desarrollo turístico de la municipalidad provincial Mariscal Nieto respecto a la rendición de cuentas de la solicitud de fondo por encargo para el cumplimiento de la promoción y difusión por el 482 aniversario de Moquegua realizado en la ciudad de Lima del presente año la regidora Sandra Espinosa Guerrero mediante carta número 013-2023-SNG solicitó la referida moción invito al abogado Julio Cervallo Salazar jefe de la oficina de promoción y desarrollo turístico para que pueda realizar su exposición permanente tiene tiempo y Gracias. 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 En la ciudad de Lima se ha viajado el día 7 de noviembre, se ha hecho la actuación el día 8 y 9. En los antecedentes, con el informe 491 de fecha 2 de noviembre, se solicita la asignación de fondo por encargo de acuerdo al plan de trabajo aprobado mediante resolución de Gerencia Municipal número 327, donde se tiene programado realizar diferentes actividades con la finalidad de promocionar a Moquegua como destino turístico a través de las activaciones turísticas. En tal sentido, y considerándolo indicado en la meta número 2, programación y ejecución de eventos turísticos y culturales, se solicita la asignación de fondo por encargo. Dentro de ello, del mes de noviembre hemos tenido varias actividades, como las que estoy por acá presente, y otras actividades más como se proyecta en pantalla. El presupuesto, que es el monto solicitado, fue de 32.058. Servicios diversos, 26.582. Servicios de alimentación de consumo humano, 5.276. Y compra de bienes, 200 soles. El resumen de gastos de los solicitados fue de 32.058. Y el monto gastado, 30.395.90. Y el monto devuelto, a través de procedimientos administrativos, fue de 1.662.10 céntimos. La relación de los que participaron, han sido 21 personas, son las que se ha presentado en la relación del informe de solicitud, y la misma que viene con lo que es también la rendición que emite el hotel donde nos hemos alojado. Este es el panel fotográfico de la salida de Moquegua, que fue el día martes 7, a las 11.30 de la mañana. En el camino al trayecto, porque el bus no da alimentación, a las 5 de la tarde se hizo la cena respectiva. Esta es la llegada a las instalaciones del Hotel Camarón, el día miércoles a las 6.30 de la mañana. Estas son fotos de preparándose la gente que ha ido, los compañeros. Activación turística en el Congreso de la República, el día 8. Aproximadamente a las 11 de la mañana. Presentación de danzas y demostración de pastelería. También mi compañera Jameli se encargó de lo que es la activación con respecto al programa, a todas las personas que estaban justamente en el Congreso de la República, y toda la prensa que también se encontraba ahí. Estos son paneles fotográficos de todas las prensas de la ciudad de Lima, que fueron justamente al Congreso de la República para las distintas entrevistas que hubo ahí. El retorno del Congreso para el almuerzo al hotel, esto es en la cena, y esta es la activación, presentación de actividades programadas por el Ministerio de Moquegua, atractivos turísticos, gastronomía moquehuana, en este caso se llevó el cul frito y los chicharrones, Moquegua como capital del dulce, la pastelería, producción vitivinícolas, faltas moquehuanas, presentación de la polca a bares moquehuanas, y vestimentas tradicionales en Televisión Nacional del Perú. Nos dieron dos secuencias, del cual se participó. Como podrán ver, son capturas de, ¿cómo se llama?, de la misma televisión que transmitía en directo, para que se pueda percibir. Esta fue la mesa que nosotros preparamos, de la degustración de la pastelería, la gastronomía, los panes, el torata y lo que era el que se apal, como que van a. Esta es la presentación programada, justamente, en Radio Programas del Perú, Noticias, que también nos dieron dos secuencias en RTP Noticias. Y se aprovechó ahí, justamente, para que puedan degustar la pastelería moquehuana, y los comentarios y las grabaciones que la imagen institucional realizó, justamente, para promocionar a través de las redes sociales de la municipalidad. Esta fue la entrevista en Radio Nacional y exhibición de danzas moquehuanas, que fue uno de los ambientes de Radio Nacional del Perú, que también se transmitió en vivo y en directo. Ahí se ha recortado, justamente, una parte de lo que es la página, justamente, de Radio Nacional, de lo que ellos también habían colgado, el almuerzo del restaurante Amaná. Y en la tarde, el día 9, fue la activación jurística, presentación de edad en Parque Kennedy, en el distrito Miraflores. Ahí, en el Parque Kennedy, a través de las diferentes documentaciones que se presentó a la municipalidad, nos dieron lo que es el Parque Kennedy, que es un lugar, justamente, donde los turistas, constantemente, se encuentran. Ese es el proceso, justamente, también hubo la prensa, el señor Acále también participó. Prensa local. Se llevó lo que es también Pastelería. Nuevamente, los programas. Hubo visita de Influencer, justamente, que también promocionaron en sus propias páginas, promocionando moquehuan. Visita de figuras públicas, que tuvieron más de 5.600 reproducciones y, en otra fecha, 9.300 reproducciones. Y así terminó el Parque Kennedy, justamente, con todo el lugar lleno. Regresamos nuevamente, la cena, el almuerzo al día siguiente y la partida hacia Mateo. Los materiales que se utilizaron, la movilidad que se utilizó y el presupuesto de los gastos detallados de los 30.395.90, bueno, al margen de la devolución de 1.600 y tanto que se ha devuelto, ¿no?, y su oportunidad. Muchas gracias. Bien, en todo caso, hemos escuchado el informe, funcionario, los regidores pueden hacer intervenciones, tendrían el tiempo de hacerlo y luego al final el funcionario también pueda darse el espacio para que pueda atender a alguna inquietud del Consejo Municipal. Si lo hace levantar la mano, la regidora Sanda tiene usted la palabra. señor presidente, ¿tanto privilegio tiene su funcionario de recibir tanto dinero de fondo por encargo? Quisiera saber qué más el señor ha venido a presentarnos solamente lo que ha pasado en Lima. Pero, como gerente del turismo, ¿qué más ha hecho? ¿Tiene algún proyecto? ¿Ha sacado algún proyecto en todo este año? Porque ha tenido mucho dinero. Creo que es el único que se le ha dado tanto dinero para gestionar. Ha llevado a mucha gente a Lima ahí se ve a muchas personas tanto gasto para un momento porque eso es derroche de dinero, señor presidente. Y usted lo sabe. Usted sabe todo lo que pasa. Usted no me va a decir que no sabe. Usted tiene conocimiento de todo, señor. Y lamentablemente el funcionario hace y deshace por algo para en logística. Yo le pregunto ¿qué es lo que ha hecho por turismo? Porque se tiene que ver proyectos acá. Se tiene que ver no solamente danzas, no solamente que hace gastos en ir de ciudad en ciudad. Llevando a tanta gente. Lleva imagen a su gente. Cuando nosotros tenemos imagen, ¿por qué nos lleva a alguien de imagen para menorar gastos? Yo estoy pidiendo todos los gastos desde enero a diciembre. Y nos tiene que dar conforme a los gastos que ha gastado. Porque no vamos a permitir que se haya gastado más de 600.000 soles. Porque esa cantidad no es. Ha gastado demasiado. Y nosotros lo vamos a verificar bien. Por algo estamos fiscalizando. Todo este año no lo hemos dejado al señor. Pero estábamos atrás de él. Ahora, quisiera saber en Lima qué otro gasto más hizo. ¿Pagó a otra persona para que a la publicidad o se esté escondiendo eso? Quisiera preguntarle qué proyectos usted ha hecho para que al regidor en realidad vamos a hacer la rueda de preguntas y luego vamos a hacer el espacio para que respondan. Lejón Nicolás tiene usted la palabra. Señor presidente a través de usted en realidad yo creo que acá Julio nos está mintiendo con eso. Usted le ha venido a burlarse. A pesar que tengo una amistad pero quiero decirle directamente que se está burlando del consejo. Yo quisiera que esto lo tome en cuenta el pleno. Esto no es así. No es los 30 mil en realidad. Acá dice bien claro lo que se le ha pedido que venga a rendir cuentas. ¿No? No se le ha dicho de no se le ha hablado acá referente al aniversario. Entonces acá me parece que el señor está haciendo mal su trabajo. Sí pues y es verdad o sea durante el año ¿qué cosa ha hecho por turismo? Entonces lo que ha hecho es pedir dinero dinero y hay una cantidad efectivamente llega casi a los 600 mil y las resoluciones como ya le dije en la anterior no están pero bueno entendía de que el señor administrador estuvo delicado de salud pero que en la mañana me ha acercado y me ha dicho que lo va a publicar entonces de esa manera yo quiero ver quiénes son esas personas responsables que firmaron estas resoluciones en mérito a qué entonces viene este señor y nos explica 30 mil soles se está burlando entonces acá yo quiero decirle señor presidente que este señor debe ser cesado inmediatamente inmediatamente porque no esto es una burla del consejo yo no voy a permitir eso porque ha tenido ha tenido cuánto tiempo es más para poder hacer un informe adecuado entonces no se ha hecho y viene ahora y nos saca fotos es más acá estamos viendo de que personas que están trabajando en la municipalidad y que están como locadores que los ha llevado a Lima que esa es otra forma que él tiene que explicar nosotros no podemos llevar a locadores pues entonces sin embargo ¿qué es lo que está ocurriendo acá? gracias señor presidente bien muchas gracias regidor de Santiago luego regidor de Lima tiene la palabra bien señor presidente bien señor presidente lo que quiero hablar del accidente el módulo solicitado es 32 mil el módulo gastado es 30 mil a priori le pregunto mediante usted un sustento legal así con facturas con boletas esa es una rendición de cuenta así no con palabras que ya no señor presidente eso tiene que aclarar el siguiente y el monto que ha devuelto es 1.600 y tanto y también tiene que haber un voucher como es que ha devuelto nada más señor presidente gracias muchas gracias Santiago recuerdo que tiene usted la palabra gracias señor presidente efectivamente una rendición de cuenta tiene que ir el boleto y sus cuadros están las que el presidente viene a hacer ver panel fotográfico que ha hecho que actividades la regidora Sara ha solicitado una rendición de cuenta cuando una persona hace una rendición de cuenta tiene que ir con bancho o servicio o un orden de servicio con su comprobante y también factura o boletas con este se rinde la cuenta señor presidente mi nuevo compañero fotográfico bien muchas gracias doctora Birma si hubiera alguna interacción más refiero a Rosemary tiene la palabra para que a través de su persona pueda preguntarle al funcionario el fondo por encargo que indica la agenda es respecto al aniversario de Moquegua por la difusión de los 482 aniversarios sin embargo tengo la duda no sé si nos podría complementar cuál es la resolución que aprueba dicho fondo por encargo con qué fecha y con qué informe ha hecho su rendición de cuentas y así mismo de la misma manera tendríamos que haber revisado en este en este informe la relación de todos los gastos que se han realizado bueno acá está de manera general detallado de manera general pero sin embargo falta especificar tales tales gastos pasaje con boleta tal cómo han hecho su rendición de cuentos solo eso señor presidente muchas gracias muchas gracias si hubiera alguna interacción más antes de dar espacio al funcionario puede hacerlo de cargo correspondientes bien no habiendo más preguntas le damos espacio al funcionario para que se sirva responder las preguntas de los miembros del consejo municipal señor presidente señor regidores primero quiero aclarar con respecto a la carta 013 indica estrictamente la solicitud del fondo por encargo o sea justamente lo que yo he explicado es solamente el fondo por encargo lo que indica aquí marín pido las disculpas por no poder de repente se me fue en el sentido de adjuntar el informe la solicitud y adjuntar la rendición pido las disculpas del caso en ese sentido y yo les voy a hacer llegar el informe adjuntando los dos las copias todo ello porque esas boletas y todo lo demás han entrado a la área con terminidad y ellos son los que también revisan y todo lo demás todos son los que emiten las empresas pero quiero aclarar que por mi cabeza no pasaría en el sentido de querer hacer de burlarme de nadie solamente estoy cumpliendo lo que dice acá es un fondo por encargo justamente de lo que yo he viajado a la ciudad de Libia con respecto a la regidora Sandra que ha solicitado de enero a febrero si efectivamente lo estamos trabajando a pesar de las actividades que tenemos nosotros ahora en el mes de diciembre detalladamente como usted ha solicitado incluso con la fecha los números de informe cuál es de qué rubro porque este de acá este fondo es por OIEM y de qué rubro es de cada gasto detalladamente efectivamente lo del fondo por encargo es 30 mil y tantos lo que he dicho 30 mil 395 con respecto al fondo por encargo hay varias actividades dentro del mes de noviembre que se le va a poner en conocimiento a la solicitud a la segunda solicitud que usted me ha hecho llegar a mi oficina con respecto a los proyectos con respecto a los proyectos mi persona ha presentado dos proyectos de las cuales una de ellas era por decir improcedente por decirlo y la otra está en avance en expediente técnico que es justamente uno el mejoramiento de todo el centro cultural Santo Domingo y también con respecto a las salas de exhibición sobre la producción del vino pisco con respecto a también a lo que es la pastelería moquehuana para ponerle en valor todo ello también se ha trabajado con respecto a la ruta del vino y el pisco que estamos dentro de una comisión que ya ha ido a la ciudad de Lima y justamente esa sala de interpretación lo está tomando Lima como una cuestión positiva lamentablemente el proyecto ha tenido retrasos pero no es consecuencia de la oficina de turismo porque he presentado tres informes para que incluso nos expliquen y con mi especialista del área hemos hecho que lo mejoren ese proyecto porque ya nos han explicado lamentablemente ellos han dicho que existe un retraso etcétera por una cuestión logística etcétera pero no es culpa de la oficina de turismo nosotros yo le puedo denunciar con informes lo que nosotros hemos presentado para que eso se apresure y pueda apoyarse también la oficina de turismo con respecto a ese proyecto señor presidente le quisiera preguntar al funcionario que nos está hablando del aniversario de Moquegua pero yo le quiero preguntar y le he preguntado qué proyectos ha hecho desde el día que he empezado cuál ha sido su visión qué es lo que ha querido como gerente de turismo no solamente es las festividades que que se viene realizando porque cualquiera lo puede hacer pero qué es lo que ha hecho algo concreto expediente cuando lo ha presentado o sea qué es lo que ha hecho señor y realmente creo que el señor acá ha venido a mentirnos como dice nuestro compañero y sí le invitaría nuevamente para que venga a rendir su cuenta lo que es las cuentas verdaderas y aparte con boletas con facturas y que lamentablemente el señor y disculpando no sirve para ser gerente de turismo a ver señor miembro del consejo no tengo el ánimo de discrepar con la regidora Sandra pero aquí tengo en mi mano la carta que ha presentado la regidora y el tenor dice lo siguiente rendición de cuentas de la solicitud del fondo por encargo para el cumplimiento de la promoción y fusión por el 400 de un aniversario de Moqueo realizado en la ciudad de Lima en presente año entonces esto es lo que se ha pedido y es lo que está haciendo el funcionario por favor si hubiera alguna intervención más regidor Ángel tiene usted la palabra gracias señor presidente efectivamente como lo acaba de reconocer el mismo funcionario en este informe de verdad que carece de sustento se puede decir porque como ya lo repitieron mis compañeros no está la parte sustentatoria no solo están montos y como que no nos toma el pelo por así decirlo señor presidente eso no es lo que nosotros queremos para hacer una buena fiscalización nosotros queremos la documentación en sí los documentos probatorios para ver ahí si hay algo irregular o no para nosotros poder actuar sobre ello eso queremos y que el dinero que se le ha dado a esta área sean bien destinados y no mal utilizados ese era el fondo del asunto señor presidente muchas gracias señor funcionario ¿cuándo va a ser llegar usted los regidores el informe detallado tal como se le ha pedido en esta carta a la regidora Sandra Espinoza? lo más antes posible porque yo lo tengo a la mano esos informes y también el área de contabilidad porque eso ya está contabilizado por eso vuelvo a decir al pleno del consejo señor presidente señor regidores las disculpas del caso por no haber adjuntado la documentación sustentatoria pido disculpas lo estoy haciendo por segunda vez y lo está tirado de corazón porque no he venido a discrepar se ha venido solamente a rendir lo que ustedes me han indicado de que venga aquí a hacer y eso es lo que yo he hecho de que se me se me haya pasado en el sentido de adjuntar la documentación es primera vez que yo asisto una sesión de consejo es primera vez y yo pido las disculpas del caso no hay nada de que esconder y nada por el estilo es por eso que lo estoy trabajando la solicitud que usted también señora regidora me lo ha hecho durante todo mes por mes lo estamos detallando para que usted incluso con las observaciones de quienes participaron de ciertas actividades del cual superaba más de 200 mil soles sin embargo nosotros hemos participado con el 20% o 15% entonces yo le voy a hacer alcanza señora regidora y las disculpas del caso nuevamente con respecto a los proyectos vuelvo a reiterar que nosotros hemos presentado dos proyectos una de las cuales no procedió una de ellas sí procedió y hemos trabajado de la mano con el área correspondiente nosotros presentamos ideas proyectos y quien elabora ha sido la gerencia de desarrollo económico-social a través del área correspondiente ello ya está a nivel de expediente técnico pero escapa en nuestras manos y nosotros tenemos los documentos donde nosotros hemos solicitado incluso que nos que nos explique por qué los retrasos y si nos han dado esas explicaciones por cuestiones de logística etcétera y efectivamente nosotros hemos estado atrás de eso todo mi equipo algún interés o más región Nicolás tiene usted la palabra señor presidente sí bueno lo más importante que a veces es también pues saber reconocer y es verdad o sea este señor ha cometido una serie de errores creo que es mi amigo yo le tengo por qué ese amigo no le voy a perdonar él también ha solicitado viáticos y los viáticos están mal utilizados también por eso es que se necesitan los documentos para verlo en realidad entonces que esto no nos haga sentir mal pero de todo esto ya sabe quién tiene la culpa el gerente general así definitivamente acá no hay vuelta atrás porque se supone que él tiene que estar pendiente de lo que hace y si no qué clase de funcionarios tenemos a dónde estamos encaminados nosotros señor presidente eso es así o sea definitivamente es la cabeza para eso usted lo ha podido contratar por eso es que de verdad yo lo he dicho personalmente no estamos bien y esto tiene que cambiar para bien porque bueno si vamos a seguir más de lo mismo olvídese no vamos a llegar a ningún punto la verdad todo lo que es eso no es turismo entonces creo que lastimosamente bueno si en alguna oportunidad él estuvo en esa área estuvo erróneamente y no aprendió igual que el gerente no aprendió le dieron la oportunidad para que sea gerente pero lastimosamente no aprenden pues qué podemos hacer no podemos seguir en esto nosotros quedamos mal ante la ante la ciudadanía la verdad a mí también me ha costado de antes pedir disculpas como lo dicen ahora por el whatsapp porque los señores de Carrillo necesitan un respeto también pero lastimosamente tenemos funcionarios que no dan pues la tarde gracias señor presidente gracias señor presidente después de haber escuchado escuchado al técnico y visto también la la información que se nos pone a la vista en la pantalla lo primero que se me ocurre a mí es una línea de análisis bastante puntuada el costo-beneficio 30.000 no me parece caro así lo digo con toda franqueza que no haya boletas que no haya cosas pero lo que se ha mostrado aquí queda en una sesión pública no creo que eso se vaya a variar entonces no estoy dudando tanto de las cifras el costo-beneficio me parece interesante a comparación de otras generaciones de otras gestiones anteriores creo que estamos en lo correcto desde mi punto de vista 30.000 soles para llevar lo que se llama el aspecto culinario las costumbres la vestimenta estar en el congreso en el palacio del gobierno el programa del Perú me parece no censurable que haya corregido a todas las cosas hay que corregirlas seguramente pero en el marco de ese análisis me parece interesante yo sí estoy de acuerdo con esa presentación a nombre de Moqueboles que se ha hecho en la capital de la República esa sería mi opinión señor presidente bien, muchas gracias Río Juan si hubiera alguna interacción más por favor para dar paso al siguiente punto bien muchas gracias regresemos señor secretario técnico si vas a pasar a la pregunta que corresponde como quinto punto de orden del día tenemos la exposición por parte del jefe de la oficina de imagen institucional de la municipalidad provincial Mariscal Nieto respecto se sirve a informar detalladamente a cuánto asciende el gasto mensual en publicidad a través de los medios de comunicación durante y antes del aniversario de Moquegua el regidor Alejandro Vizcarra mediante carta número 019 2023 A A V R solicitó la referida moción invito al jefe del oficina al encargado de la oficina de imagen institucional para que realice la exposición correspondiente invitamos al gerente municipal a vista de que la encargada de imagen no forma parte de la obra en este momento tiene la palabra el señor de Moquegua Buenas tardes señor presidente buenas tardes señores concejales estamos haciendo la presentación del pedido a que se diga con la carta 019 de 2023 del señor Apolónio Alejandro Vizcarra Ramos regidor de nuestra municipalidad provincial de Moquegua se sirve informar detalladamente a cuanto asciende el gasto mensual en publicidad a través de los medios de comunicación durante antes y antes del aniversario de Moquegua yo estuvimos revisando bueno no se nos ha explicado muy bien pero hemos hecho una presentación respecto a la publicidad la publicidad para una empresa del sector público para una entidad puede ser importante por diferentes razones a pesar de que la percepción común es que las entidades gobernantes no necesitan promocionarse de la misma manera que las empresas privadas tenemos que ver es información y transparencia es en base a la participación ciudadana a la construcción de imagen institucional a la educación y concientización atracción de inversiones y turismo credibilidad y confianza estos principios es lo que nos permite hacer el desarrollo lo que es imagen institucional yendo al tema vemos que en el mes de abril el gasto que se ha realizado son por 361 pautas radiales de 40 a 45 segundos por un espacio cada uno y espacio publicitario de una hora por semana en muni noticias horario martesino de 9 a 10 de la mañana los días sábados el monto global por el mes de abril 17.056 soles del mes de mayo por servicio de difusión y esposo radial espacio radial 468 pautas radiales de 40 y 45 segundos y más la hora por semana son 15 mil 937 soles el servicio de publicidad en prensa escrita reportaje publicitario notas de prensa 1900 redes servicios de publicidad en redes sociales ya sea en fryer en tiktok transmisiones en vivo entrevistas videos cobertura de actividades 500 soles sumando un total de gasto de 18 mil 337 soles en el mes de junio el servicio de difusión de sport radial y espacios radial 414 pautas radiales y también la hora por semana de muni noticias 18 mil 190 servicio de publicidad de en prensa escrita reportaje publicitario en media página notas de prensa 2 mil 243 soles servicio de publicidad en redes sociales mil 850 soles en el mes de julio del servicio de difusión de sport radial y espacio radial son 542 pautas también la hora semanal que se está realizando de muni noticias 17 mil 590 soles servicio de publicidad en prensa escrita reportaje publicitario notas de prensa de media página y página central 3 mil 742 soles el servicio de redes sociales flyer tiktok transmisiones en vivo entrevistas videos cobertura de actividades 1500 soles total 22 mil 832 soles la descripción en el mes de agosto la descripción del servicio servicio de difusión de sport radial y espacio radial 377 pautas de 40 segundos y más la hora semanal de muni noticias en horario matutino que se hacen de 9 a 10 de la mañana 16 mil 882 soles este muni noticias se realiza todos los sábados del 9 a 10 de la mañana servicio de publicidad en prensa escrita reportaje publicitario de media página notas de prensa 2 mil 242 soles servicio publicidad en redes sociales 900 soles sabemos que las redes sociales son los flyer los tiktok transmisiones en vivo entrevistas videos cobertura de actividades en el mes de septiembre tenemos 518 pautas de 40 segundos cada uno más la hora que se tiene todas las semanas de 9 a 10 de la mañana los días sábados y esto suma 16 mil 780 soles servicio de publicidad en prensa escrita reportaje publicitario notas de prensa 2 mil 242 soles servicio de publicidad en redes sociales flyer tiktok transmisiones entrevistas videos y cobertura de actividades 350 soles sumando 19 mil 372 soles en octubre servicio de difusión por radial y espacios radiales 317 pautas de 40 segundos y lugar se mantiene la hora semanal de muni noticias 13 mil 13 mil 162 soles el servicio de publicidad en prensa escrita reportaje publicitario de media página y notas de prensa 2 mil 242 soles servicio de publicidad en redes sociales 1550 soles 1550 soles dando un total de 16 mil 854 soles en noviembre nuestra fecha de aniversario tenemos el servicio de difusión de espor radial y espacio radial 317 pautas de 40 segundos continuamos con la hora semanal de muni noticias 13 mil 62 soles servicio de publicidad en prensa escrita reportaje publicitario en media página notas de prensa 12 mil 242 soles servicio de publicidad en redes sociales 1950 soles dando un total de 17 mil 254 soles espor radiales ¿cuáles son los espor radiales? generamos finestar para todos participa este 14 de diciembre en el sorteo por cumplir en el pago de tus tributos municipales por tu puntualidad entrarás al sorteo de 50 artefactos 10 televisores 10 refrigeradoras 10 lavadoras 10 computadoras y 10 impresoras además los contribuyentes que asistan al sorteo se sortearán 25 electrodomésticos más te esperamos en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de Mariscal Nieto contribuye y participa del sorteo este jueves 14 de diciembre a las 2 de la tarde en el muro matriz la municipalidad provincial de Mariscal Nieto te invita al Emprende Ahorra y Crece este sábado 30 de septiembre acércate a la feria del ahorro emprendedor y de las VITES donde encontrarás instituciones públicas y privadas asegura tu presencia este sábado 30 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el estadio 20 y así tenemos spot de programa municipal de viviendas spot de pistas y veredas y diferentes proyectos aquí estamos pasando lo que son los ejemplos de la publicidad escrita en este caso media página en el mes de julio Procompite 8 millones ahí está publicidad realizada en prensa en el mes de agosto tenemos la publicidad realizada sobre la atención de predios mejoramos pistas y veredas en el mes de noviembre tenemos publicidades como están mostrando y también de página entera como están viendo ustedes en la presentación que estamos haciendo ejemplos de flyer en redes sociales como cuando se saca que estuvimos liderando la ejecución financiera cuando seguimos se sigue a nivel regional Moquegua Moquegua sigue a nivel nacional como gobiernos locales en primer lugar luego última presentación donde ya hemos sobrepasado el 80% de ejecución presupuestal algo histórico en los últimos 17 años donde no se ha tenido llegar a este nivel de ejecución presupuestal son los ejemplos que se están poniendo bueno y solamente desear una feliz navidad por estas fiestas que se nos avecina muchísimas gracias señor presidente esa es la información que estamos brindando al consejo bien muchas gracias en todo caso damos el espacio para que los jueves del consejo municipal puedan hacer uso de la palabra región vizcarra tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente quiero hacer una pregunta al señor gerente como es que usted elige a los medios de comunicación hablados escritos y televisivos como es que hace el pago usted señor este gerente porque aquí veo solamente aparentemente una empresa y cual es esa empresa señor gerente a ver igual que la el funcionario pasado a efectos de poder agilizar la sesión de consejo pediría a los regidores que puedan hacer la intervención y al final damos espacio al funcionario para que pueda responder cada pregunta que están haciendo los regidores regidor que tiene usted la palabra gracias señor presidente simplemente hacer una observación en el pedido que hace el consejero Alejandro pide que exponga el jefe de imagen institucional yo quisiera hacer la pregunta ¿quién es el jefe de imagen institucional? que nos respondan cuando terminen las preguntas quisiera que me respondan el nombre ¿quién es el jefe de imagen institucional? bien muchas gracias si hubiera algún interés más por favor para dar espacio a las respuestas que correspondan regió Nicolás por segunda vez y regió a Virma perdón primera vez regió a Virma también después señor presidente en realidad si usted lo mencionó antes que por la hora ahí también hay un grave error y el gerente o sea no tiene como quien dice la salalla de decir desde un principio ¿no? ¿cómo son las cosas en el mapa institucional? entonces las cosas acá claras para empezar porque si no o sea estamos atados ¿a quién vamos a preguntar? entonces lo que ha puesto también ahí claro yo sé que hay cantidad de propagandas ¿no? si yo de una de ellas yo podría hablar por ejemplo que le hacen la propaganda a la carretera o más Calacoa San Cristóbal creo si eso está paralizado yo digo pues es la propaganda ¿no? entonces yo no sé si ellos se toman en cuenta saben o qué es lo que hacen ¿no? entonces y así por el estilo hay otras ¿no? que ellos tratan de vender imagen que en realidad no es la correcta por eso es que lo que dice el señor Ángel por ahí deberíamos de haber empezado que la persona responsable que maneja esta sugerencia o esta oficina no lo sé y es más o sea la verdad es que ahí en esa área hay o en la municipalidad hay profesionales entonces yo digo ¿para qué tenemos contratado a alguien que lo tenemos? y es donde en realidad nosotros adolecemos de dinero y gastar todo lo que se ha gastado ¿no? yo no lo sé porque lo he visto a mi colega Juan cuando habla de 30 mil que para él no es nada bueno sí pues un viaje a Lima 30 mil es poco pero sin embargo acá el total del gasto no sé si eso sea todo en publicidad son ciento casi ciento cincuenta y dos mil soles lo que yo sumaba será mucho poco no lo sé pero el tema es de que acá alguien se hubiera tenido que venir y explicar las cosas como son porque yo creo que el gerente no lo conozca en detalle de verdad o sea acá estaríamos perdiendo tiempo entonces lo primero que se debería de aclarar quién es la persona que dirige porque nosotros en una oportunidad lo hemos solicitado para el tema del aniversario y que nos explique cómo se iba a hacer el manejo del día central entonces sí pues y apareció la señora ¿no? y bueno cuando hay una disposición de esta naturaleza lo tiene que hacer el encargado es algún caso que tenga problemas de salud pero usted dice que fuera de la hora entonces yo no entiendo de qué estamos hablando gracias señor presidente muchas gracias no quise decir fuera de la hora sino que no está trabajando ahorita la funcionaria seguramente como se le ha preguntado el gerente va a tener que responder alguna pregunta más por regidor la firma y luego regir Santiago gracias señor presidente por intermedio usted quisiera hacer unas consultas al señor gerente lo siguiente aquí la certificadora del servicio a qué empresa o a qué radio ha cotizado y también acá yo veo que el precio es muy alto debería haber un cuadro de comparación para que haga otros estudios a otras emisoras yo pienso que hay otros senadores tal vez cotizan más o menos y también quiero preguntar por qué gente o por qué tipo de recursos se está haciendo requerimiento estos estos publicitarios gracias señor presidente bien muchas gracias la juventud y ahora me da la palabra sí señor presidente aquí tengo el programa oficial de los cuatrocientos ochenta y dos años de fundación español en nuestra ciudad quería preguntarle de qué papel cumple la señora María José está como funcionaria acá quiero que me explique el señor gerente por favor bien muchas gracias lo que quería preguntar mediante usted señor presidente nos podría mencionar los nombres de las comunicaciones y también el monto a pagar ya lo dijo pero en sí yo lo que quiero que nos dé a conocer pero o sea cuántas inversoras con cuántas inversoras trabajamos en la discusión presidente nada más bien muchas gracias regidor Romero tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente para aclarar el monto que indicaba el regidor Nicolás desde de lo que nos ha plasmado el gerente municipal suma ciento cincuenta y un mil setecientos noventa y nueve soles que se ha gastado hasta el mes de noviembre en publicidad lo que a mí me parece sorprendente es que no menciona eh cuáles son las empresas que se les está dando los servicios de publicidad o la persona jurídica o natural a la cual se le ha se le está pagando por estos servicios y me parece demasiado alto porque estamos hablando de abril a noviembre dos yo no veo aquí en su rendición de cuentas el pago de publicidad que realizan los proyectos no hay ahora dentro de su detalle de descripción de servicio pone los servicios de publicidad en redes flyer tiktok transmisión en vivo eso no hace una persona acá en la municipalidad o bueno los que trabajan en imagen eso no entra como parte del servicio de publicidad o si están haciendo esa doble contratación porque se supone que hay personal que trabaja por vocación de servicios en la municipalidad que cumple esas funciones porque se estaría pagando otro servicio adicional transmisiones en vivo entrevistas videos coberturas de actividades tiktok y uno hizo hasta ahorita ni un solo tiktok o algún layer que sea por empresa privada o alguna empresa por servicios o persona natural que transmita o comparta estos servicios de publicidad en redes sociales pues si se le está pagando a una persona porque no es nada despreciable el monto creo que la información de detalle que ha realizado el gerente municipal debe ser reanalizada y volver a exponer porque es incompleta a lo que se está solicitando por parte del regidor que ha iniciado el pedido gracias bien muchas gracias regidora Sandra tiene usted la palabra señor presidente pediría que la próxima tendría que presentarse la señora María José ella tiene mucho por explicar bien muchas gracias si hubiera alguna pregunta más para dar espacio al funcionario y a dar las respuestas que correspondan señor gerente responder a las inquietudes los mismos del consejo municipal por favor ya nuevamente saludarlos señor presidente señor regidores en cuanto a la consulta como se selecciona realiza y paga la contratación tenemos que ver hay una hay un ranking de sintonía que lo publica CPI la compañía peruana de comunicaciones y ahí es donde se seleccionan los que tienen mayor ranking de aceptación o de presentación quien escucha más de tal manera que como todos sabemos en radio americana se encuentra la obra semanal ¿por qué? porque tiene mayor ranking de ejecución y eso no lo decimos nosotros lo dice una empresa de comunicación nacional esa es la forma como se escoge a quienes ven y contratar en cuanto a lo que es quien es el jefe de la oficina de imagen institucional quien les habla tiene por encargatura la jefatura de la oficina de imagen institucional y en esta área trabajan gente especializada compañeros de trabajo en este caso por servicios todos los demás compañeros en cuanto a lo que se me pregunta el señor regidor Nicona Sáenz que la obra de Calacoa se encuentra paralizada quiero informarle señor regidor que esta obra hoy día ya están haciendo la imprimación de la obra están trabajando hoy día mañana y pasada están haciendo la imprimación de esa carretera en cuanto a lo que me solicita el señor regidor Alejandro Vizcarra los nombres de las comunicaciones o de cuantas emisoras en este en ese sentido se tiene se realiza el pago a diversos comunicadores a diversos comunicadores en este momento no se me viene a la mente pero si no a uno sino a varios comunicadores y ellos son los que hacen las comunicaciones diversas en cuanto a lo que es la consulta de fly o tiktok y otras emisiones por redes sociales ha habido varias actividades de la municipalidad donde se han contratado empresas especializadas para que hagan la difusión no lo ha hecho la municipalidad hay ejemplos no los tengo en la mente pero hay ejemplos de empresas que están trabajando ustedes mismos los han visto en empresas privadas que han hecho el trabajo desde el primer día de la presentación de primer día de la juramentación lo han hecho empresas privadas no lo han hecho empresas o sea no lo ha hecho la institución la institución no contaba con los equipos necesarios en el transcurso del año ya se han ido adquiriendo los equipos porque si bien es cierto se contaba solamente con una cámara fotográfica a lo cual en el mes de enero terminó de madurarse una sola cámara fotográfica que hemos recibido en la oficina de imagen institucional que lamentablemente es lo que se ha recibido hemos ido equipando y en día se encuentra ya con mayor equipamiento la oficina de esta manera que se puede realizar ya actividades pero siempre en lo que es presentaciones ustedes han visto en la noche de de mismo que hubo una presentación muy elegante muy buena no tenemos ese equipo como para poderlo hacer nosotros eso sería lo que es la respuesta a las consultas señor regidor ángel por segunda vez tiene usted la palabra sí señor presidente hice una consulta de quién era el jefe de imagen institucional institucional y no no la respuesta me gustaría saber quién es quién es el jefe de imagen institucional bien algún interés o más para dar el tiempo final regidor nicolás tiene usted la palabra regidor nicolás tiene usted la palabra señor presidente en realidad sí pues estos son estos son los problemas y el gerente ya nos tiene acostumbrados a tener que venir y y como quien las cosas no se solucionan acá hay temas que se tienen que cortar él en mucho tiempo ha estado a cargo de planificación ha estado un tiempo a cargo si no mal recuerdo de comercio exterior bueno en fin lo cierto que él imagínese ha pasado un año pero quién maneja esa oficina cuando llaman nuevamente yo vuelvo a decir la señora o señorita María José entonces el gerente nos está mintiendo entonces el que puede contestar pues si no sabe no sabe porque en realidad mire para empezar ella de acuerdo a los documentos que acá no lo sé o de repente alguien de los concejales deben saber de que ella es locadora de servicios lo han llevado a Lima ella como locadora no puede ir pues entonces ¿qué hacemos frente a esto? a usted lo están sorprendiendo y a todos nosotros entonces estas cosas no pueden continuar señor alcalde el gerente nos está mintiendo nuevamente entonces ¿cuándo van a cortar este tipo de cosas? ¿por qué? ahora ¿cuántos trabajadores tienen pues en esa área? y todo ese personal están bajo el mandato de esta señorita entonces ¿en qué quedamos? en que vamos a seguir este problema entonces no podemos estar en esto la verdad es lamentable lo que viene ocurriendo y a veces sí claro yo entiendo de que a usted indudablemente lo están haciendo quedar triple no lo sé cuántas veces mal porque estas cosas ya deberían de ser claras ya como lo están diciendo ¿no? si tenemos este personal ¿y por qué no lo dijo en el primer día en el estado situacional relaciones públicas tienen una cámara para verles solucionados un problema pues porque estamos gastando insulsamente dinero en otras cosas y sabiendo que no tenemos material para poder trabajar no es correcto tener personal ¿para qué? para luego sacar servicios afuera no me parece justo es igual lo que pasa en el GIP no tienen profesionales adecuados lo sacan afuera igual entonces ¿qué? se malinterpreta estas cosas esto se debería declarar señor presidente pero ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? gracias señor presidente bien, muchas gracias regidora Sando tiene la palabra señor presidente es una falta de respeto que la señorita María José no esté presente y no es que ya no es hora porque sabemos que trabaja hasta tarde ¿a qué teme? ¿por qué no se presenta? y también la pregunta que hizo el compañero ¿por qué ella está en la foto cuando están todos los funcionarios? tampoco no ha respondido la pregunta acá del señor el señor Juan tiene usted la palabra gracias señor presidente la opinión la opinión que tengo frente a este informe es bastante puntual no hay organización que no necesite el desarrollo de prensa para difundir lo que viene haciendo y en ese sentido me parece interesante el gasto que se hace por difundir lo que está haciendo esta gestión mi observación va en el sentido puntual estaba escuchando los diferentes medios de prensa y siempre lo que se difunde son las cosas buenas de esta institución es decir como queriendo decirle a la opinión pública que aquí todo está de maravilla esa es una observación que la hago porque no está muy bien la gestión y lo hemos dicho nosotros lo otro creo que este municipio debe asumir una gestión considerando que no vive en una isla vive dentro del acontecer político nacional y en esa discusión de la prensa a nombre de este municipio creo que debe haber una postura bastante clara frente a la problemática central de Moquegua el problema del agua el problema de la presencia minera el problema que hizo aquí el compañero Alejandro nada de eso se comenta en la discusión que hace este municipio a través de la nueva prensa yo estoy de acuerdo que tiene que gastarse porque la gestión tiene que salir a la opinión pública pero haciendo esa observación tiene que señalarse nuestra posición como municipio frente a la problemática central de Moquegua también y no solamente decir las cosas de maravilla que pudieran estar pasando acá nada más eso señor presidente muchas gracias señor Juan el regidor Rosmeri luego el regidor Santiago muchas gracias señor presidente a través de su persona indicarle creo que el informe que ha hecho el encargado de la oficina de imagen institucional como lo ha mencionado no es por lo que se le ha pedido acá y claro dice gastos mensuales de publicidad a través de medios de comunicación antes y durante el aniversario de Moquegua ahora no es cierto que un locador no puede viajar trabajar en el sector público también por la ocasión por servicios a través de los ministerios yo viajaba cuando estaba trabajando por la ocasión por servicios eso no es cierto que no encuentro ahora lo que sí me gustaría recomendar a usted como parte de la parte ejecutiva y lo pueda hacer cumplir a través de su funcionario es hacer una directiva de austeridad el ministerio de economía y finanzas a través de la Secretaría General de Gestión Pública indica que todos los gastos que realicen las entidades del sector público tienen que tener un criterio de austeridad ¿qué quiere decir eso? no pueden gastar por gastar o porque se le ocurre es necesario sí pero hay puntos y criterios que deben ser plasmados en una directiva a fin de evitar que los funcionarios realicen gastos más allá de los innecesarios por ejemplo lo que estamos observando de que un locador de servicio viaja eso lo puede poner una directiva el hecho de contratar publicidades también se puede prohibir en medios radiales porque hay otras formas de difundir y de hacer transmitir lo que la municipalidad provincial está haciendo dentro de su jurisdicción no solamente las radios eso son de comentario y recomendación para su gestión muchas gracias señor Romero el regidor Santiago tiene esta palabra bien señor presidente quiero agregar algo puntual en mi posición señor presidente que nos dé una exposición para posteriores mensualmente ¿para qué? para corregir esos percances que pasa señor presidente y también no podemos dar a una emisora nomás señor presidente que se dé al resto de emisoras también la publicidad presidente gracias bien muchas gracias pero para recién Luis Carra tiene usted la palabra señor presidente mire aquí hay todos los meses me parece ojalá me equivoque hay una sola empresa que toma un medio de comunicación es el que toma acá todos los meses dieciséis quince dieciséis de verdad yo voy a hacer una investigación esto porque no puede que ahora no podemos aprovecharnos el cargo para poder lucrar señor presidente muchas gracias muchas gracias señor gerente sería bueno que pueda responder que hay dos tres preguntas pendientes para terminar este punto le agradecemos muchísimas gracias señor alcalde si nosotros este si bien es cierto los comentarios no se ajustan a la verdad en cuanto es a que se está mintiendo o se está haciendo falta de respeto porque nosotros estamos brindando la información con transparencia en cuanto a los trabajadores en la oficina se encuentran cuatro trabajadores hoy en día o cinco trabajadores en cuanto a lo que es las buenas cosas las buenas cosas hay que publicitar la señora alcalde por eso es que hicimos una introducción donde indicamos la información con transparencia la participación ciudadana construcción de imagen institucional educación y concientización atracción de las inversiones de las inversiones y turismo que debilidad y confianza queremos recalcar una vez más que nuestro municipio está entre los tres municipios a nivel nacional que tiene el mejor portal de transparencia brindan la mayor información sobre el 92% en calificación de las 1810 municipalidades no se puede viajar si le doy la razón señorita regidora si se puede viajar se puede hacer los viajes correspondientes con la justificación que corresponde el gasto público tiene partidas muy especiales donde si permiten hacer aquellos gastos la foto institucional que está en 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 la en el programa de festejos si es en una foto donde se debió por conveniente que también esté presente la señorita María José no necesariamente no podría estar o todo el equipo tendría que estar porque es parte parte del equipo de trabajo de la municipalidad en cuanto a la directiva de autoridad sí eso sí le damos toda la razón a nuestra señorita regidora hay una directiva dada por el ministerio de economía y finanzas a lo cual también nosotros hacemos atención a ello contratar publicidad hay normas específicas sobre la contratación de publicidad la exposición mensual agradezco esa señora alcalde nosotros en lo posible estamos que debe ser de esa manera y en cuanto a la apreciación de que solamente se contrata una empresa no es así ese es el informe general en cada uno de los meses son por pautas y esas pautas se distribuyen en diferentes empresas no es en una estamos hablando de 365 pautas son 8 por día 8 o 9 por día 8 o 9 por día van a llegar a 365 en un mes no imposible es en diferentes empresas y es así lo que sí es así lo que hemos indicado también la obra de muni noticias es que sí es una sola empresa que es de 9 a 10 de la mañana los días sábados no implica que solamente se está contratando una empresa se contrata por pautas por segundos y esas pautas son 365 en un mes 468 en otro mes 518 en otro mes esos son y eso está controlado está debidamente verificado porque eso es lo que se paga no se está pagando alguna otra forma como por ahí pueden deslizarlo y a lo que nosotros sí rechazamos tajantemente porque lo que hacemos es que estamos brindando la información en forma correcta se nos ha pedido se sirve a brindar detalladamente a cuánto asciende el gasto se está indicando a cuánto asciende y mensual en publicidad se ha indicado desde el mes de abril entendemos porque el pedido es durante antes del aniversario de Moquegua entonces no es una es una es un que podemos decir un tema muy ambiguo a lo cual nosotros hemos visto que sea lo más conveniente brindar toda la información que es lo que se quiere la más posible con la fidelidad de dar la transparencia del caso no no queremos en ningún momento ocultar algún tipo de información solamente ello señor presidente señor alcalde muchísimas gracias señor gerente una disculpe había una pregunta pendiente al señor Ángel en el sentido de que si puede usted indicar el nombre del funcionario encargador si contesté en la primera parte a parecer nuestro señor regidor Ángel no estuvo atento el que está como jefe de la oficina de imagen institucional es mi persona en adición a mis funciones eso está debidamente documentado bien muchas gracias en todo caso señor secretario técnico sirve a llevar a cabo una situación excepcional por favor este regidor Sandra disculpe señor presidente dice el gerente que estamos muy bien la valla está bien en alto de la municipalidad parece que no sale a la calle y pregunta a las personas cómo está la gestión la gestión está pésima ¿por qué se perdió el sello municipal entonces? bien muchas gracias en todo caso le agradecemos al señor gerente municipal y señor secretario técnico sirve a llevar a cabo el punto que continúa como último punto de orden del día tendremos la exposición por parte de su gerente de personal y bienestar social de la municipalidad provincial Mariscal Mieto respecto al cumplimiento del récord de los locadores de servicio de la municipalidad provincial Mariscal Mieto y cómo viene previniendo la desantilización de los contratos por servicio y los locadores de servicio de la municipalidad provincial Mariscal Mieto vienen realizando actividades como jefes de oficina y ocupando cargos de responsabilidad porque su sugerencia no realiza las recomendaciones y correcciones los regidores Nicolás Sáenz Pascual y Santiago Mamán y Ucran mediante carta número 024 2023 NSP LASER MPMN solicitaron una referida moción invito al abogado Juan Luis Morón su gerente de personal y bienestar social para que pueda realizar la exposición correspondiente invitamos al doctor Morón para que pueda hacer la exposición solicitada en el documento tiene la palabra señor presidente buenas noches señor regidores buenas noches previo a ser una a continuar con la exposición quisiera hacer una precisión que son está incluida en este breve resumen en cuanto a lo que significan las diferencias entre trabajador y locador de servicios porque me parece que es oportuno hacerlo en ese sentido dice si un trabajador es un servidor público y se encuentra en la planilla del estado por ende tiene derechos laborales propios del régimen laboral donde pertenece sea este decreto legislativo 276 728 o 1057 que es el caso como es el derecho esto es se traduce como es el derecho a la remuneración mínima vital vacaciones remuneradas por 30 días por cada año de servicios al guinaldo por fiestas patrias y navidad al seguro de salud a la afiliación obligatoria al sistema de pensiones como es la ONP o ASP descanso semanal obligatorio de 24 horas a la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales licencia con goce de haber por maternidad paternidad entre otros así como a los derechos colectivos de libertad sindical negociación colectiva y huelga ahora bien ¿qué es un locador de servicios? un locador de servicios está definido como es aquel que presta sus servicios de naturaleza civil puede prestar sus servicios de manera autónoma a una entidad pública o a una empresa o a otra persona natural solo a cambio de una retribución por ende no está dentro del ámbito de la aplicación y protección del derecho de trabajo la locación de servicios se encuentra bien regulada por el artículo 1764 del código civil que establece que por la locación de servicios de locadores obliga sin estar subordinado por favor quisiera que recuerden este término de la subordinación al comitente a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una retribución ahora bien esto a mí se me solicita a través de la carta 024 2023 NSP slash RMPNN que esto informa lo siguiente el cumplimiento del récord de los largadores de servicios de la municipalidad provincial de Mariscal Nieto y cómo viene previniendo la desnaturalización de los contratos por servicios muy bien en cuanto a este extremo es oportuno mencionar y aclarar de una vez la ficción que se viene manejando de que el área de recursos humanos tiene que ver con los locadores de servicios esto no es así esto es más estoy impedido por ley para ver a los locadores de servicios entonces esto mal podría yo hacer pronunciarme al respecto de esto lo que sí podemos decir es que venimos coordinando estrechamente con las oficinas o las subgerencias que están encargadas de llevar a cabo este control y para muestra de ello tengo acá un informe múltiple número 013 que los voy a hacer llegar a cada uno de ustedes en el segundo punto dice que según lo coordinado el personal laborará y o prestará servicios solo por el periodo de 10 meses no debiendo exceder dicho plazo la transición a esta disposición genera responsabilidad en cada jefe en consecuencia esto hay una oficina una subgerencia encargada de ver el tema de los locadores de servicios y tengo entendido que ese aspecto está bajo control en cuanto a una desnaturalización de un contrato de locación de servicios este pasa por algunos por algunos sesgos laborales les dije que tuvieran en memoria esto que retengan en memoria lo que habíamos establecido que es la subordinación la subordinación es aquella ficción legal laboral por la cual el trabajador se obliga a prestar servicios a través de órdenes del empleador estas órdenes se transmiten a través de diferentes medios por ejemplo un memorando a un locador de servicios no se le debe pasar un memorando de ninguna manera tengo entendido que eso sea por ese lado la desnaturalización de los contratos de servicios per se está protegida no sé si es que ese sería el primer punto no quiero desplayar de mucho el tema laboral es muy amplio les recuerdo que mi oficina más o menos maneja 9000 leyes es el tiempo del general Velasco que están vigentes en promedio nosotros somos técnicos es un área bien técnica entonces esto a mencionar cada una de estas leyes o estos procedimientos resulta fuera de que es un tecnicismo resulta aburrido entonces esto por ese lado me parece que quedaría satisfecha este extremo el siguiente punto menciona que locadores de servicios de la municipalidad provincial Mariscal Nieto vienen realizando actividades como jefes de oficina y ocupando cargos de responsabilidad porque su sugerencia no realiza las recomendaciones o correcciones a este respecto me hubiera gustado mucho que se haga la precisión de quienes son estos supuestos locadores de servicios que realizan esas actividades como jefes de oficina y ocupando cargos de responsabilidad hasta donde tengo entendido esto no es así tengo acá una relación nosotros tenemos ocho gerencias veintidós sugerencias como cincuenta oficinas y bueno varias sedes institucionales en cuanto a las gerencias y a las sugerencias que son las oficinas encargadas de llevar y controlar el derecho disciplinario del trabajador y toda la gestión administrativa todas las designaciones están correctamente realizadas no hay ningún locador de servicios ni por asomo que pueda realizar estas actividades esto sería someramente prima fase lo que se puede decir al respecto para no abusar del tiempo de ustedes porque tengo entendido que es la hora un poco avanzada muchas gracias doctor Morón damos espacio a los regidores para que puedan hacer alguna intervención regidor Nicolás tiene que hacer la palabra a ver señor presidente en realidad si pues este sugerente de personal es abogado ¿no? utiliza bien el jabón para lavarse y él lo sabe bien él sin embargo algo muy sencillo ¿por qué? entonces coloca a los expedientes un sello un visto bueno entonces es el filtro y todos lo saben o sea esto no es novedad sino que como es algo legal yo no sé nada estamos justamente felizmente que la correlación de los participantes ha encajado relaciones públicas y personal entonces ¿por qué nuevamente la señorita María José se toma atribuciones que no le corresponden? y como decía acá la regidora Rosmery con nombre propio dice que sí puede viajar un locador de servicios sí pues yo un tiempo también era locador acá ¿por qué no me llevo? debía darme un paseo y acá dice bien claro que no puede estar subordinado se supone que si lo están llevando le están dando órdenes entonces hay una contradicción pues entonces ¿de qué estamos hablando? eso no es ¿conoce o no conoce su función ese sugerente? ahora si nos vamos a ver esto este documento debería haber sido expuesto hace un mes pero sin embargo le han dado vuelta en esa época estaban trabajando pues y se tenía que hacer el corte que tampoco no me venga a sorprender pues ya hay que ser justos entonces uno es eso y otro es que por ejemplo en el caso de seguridad ahí hay un ingeniero bueno he tratado de averiguar sí me han me han dicho de que una que está por planillas a las finales me dijeron que está por servicios o sea en el contenido pero que la verdad no lo he podido obtener el documento pero si estaba en planillas ¿por qué por qué por qué le han cortado y ahora la municipalidad no lo tiene y me acabo de enterar ayer que la una licenciada que trabaja con él ha renunciado también y ¿cómo queda la institución? si pasa algo ¿quién soluciona los problemas? entonces la verdad yo o sea en oportunidades yo ya le hice observaciones que no contábamos como asistenta social la verdad yo no lo sé sobre quién va a recaer porque es fácil claro yo como él dice no yo voy a sustentarme en base a la ley perfecto es como lo que yo dije antes en informes la 728 si es un trabajo el sugerente se supone que el día 15 le hubieran pagado a los trabajadores ¿por qué no les han pagado? ese es su trabajo y yo sé que él me va a decir ahora no, yo ya hice la planilla ese es otro problema es el que tiene que velar pues ¿quién vela por ellos? no sé para eso está en una oportunidad también igual se ponen la puerta no los dejaban entrar a los locadores de servicio entonces ¿cómo se entiende? por eso es que yo en una oportunidad he dicho que ¿por qué no contratan? no hay otra forma yo le pregunto esta vez ¿no hay otra modalidad? nosotros ahora en nuestra en sala de regidores claro Cristian estuvo por acá también como lo va y ya se fue pues ¿no? y viene cuando puede porque probablemente no le van a pagar pero entonces digo ¿por qué no se hace? debe tener tanta gente o sea ahí hay filtros hay escáner hay todo son los que deciden cuánto deben ganar y eso no es mentira eso es a mí me hubiera gustado traerlo a esas personas y decirle oye dile en su cara mira lo que está pasando entonces esto se tiene que arreglar y si nosotros los estamos trayendo a ellos es para que nos expliquen porque este es un problema del día a día como yo he dicho lastimosamente los regidores no hemos venido creo que hay un grupo de regidores acá que están bien posesionados no sabremos mucho pero nos defendemos acá no hemos venido a sentarnos y a decir sí no 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 eso no pasa ni tampoco a firmar un documento entonces yo le agradecería acá a su gerente que en realidad pues él me aclare los problemas por ejemplo el área de seguridad el caso de relaciones públicas porque él utiliza su sello así de sencillo para que le ponen un visto bueno si son de las otras áreas porque otras áreas también igual señor presidente el tiempo alguna intervención de algún regidor regidora santa tiene usted la palabra señor presidente es fácil lavarse las manos si dice el doctor que no tiene nada que ver con los locadores porque dice todos los meses inclusive señor presidente hay personas que han sido desde días en octubre y hasta ahora no se les paga eso no se puede permitir toda persona que ha trabajado debería de ser pagada no deberían de estar esperando inclusive hay cortes a los 10 meses hay muchas personas que siguen trabajando inclusive familiares el señor lo sabe hay familiares trabajando se va la hija viene la madre se va el hijo está el papá o los primos o los familiares esta municipal esta municipalidad no solamente es de familia señor presidente por usted quienes votaron un grupito o se debería de dar oportunidad a tanta gente que necesita trabajar usted dice que no hay gente capacitada hay gente capacitada y honrada solamente espero señor con todo el corazón le digo que desde el próximo año usted pueda cambiar a sus funcionarios no rotarlos por áreas porque ya se está escuchando quienes van a estar en cada área y cambie de personas para que su gestión esté bien empiece a andar bien bien muchas gracias reglazando si hubiera alguna intervención más por favor para dar pase como parte final al regidor me tiene la palabra gracias señor presidente si yo tenía una consulta respecto si bien es cierto se le ha planteado al sugerente de personal respecto a ciertas situaciones de los locadores y como él lo dijo que no puede ver cierta situación porque no está dentro de sus competencias y yo quería hacer la consulta porque él es especialista en este tema laboral ¿qué pasa si un locador de servicio recibe un monorato? le dijo que no no se puede la ley dice que no pero ¿qué pasa si recibe un monorato? el responsable que ha emitido ese monorato ¿qué consecuencias llevaría a ello? esa era mi consulta para tener las cosas más claras porque por ahí hay ciertas informaciones que estamos indagando y posiblemente haya este tipo de casos muchas gracias regidora Virgo tiene usted la palabra gracias señor presidente por intervente quisiera hacer la pregunta al funcionario he evidenciado hay hay servidores que ya han cumplido su récord laboral pero si no vienen a trabajar ahí ¿a qué se debe ese señor funcionario? quisiera que les explique desde sala porque hay varios trabajadores han cumplido están en récord lo voy a persiguir y cómo les cómo les va a pagar a esas personas que están veniendo a trabajar muchas gracias muchas gracias regidor Santiago tiene usted la palabra bien señor presidente mediante usted yo quiero hacer una consulta al funcionario que aclare el corte es de 10 meses o es de 11 meses son dichos que estamos escuchando entonces lo otro y cuántos en reposición judicial tenemos de la anterior cuestión nada más presidente gracias bien muchas gracias alguna pregunta más para dar respuesta al funcionario pueda responder doctor Borón tiene usted la palabra para responder las inquietudes y los amigos del consejo municipal muchas gracias señor presidente por su intermedio quisiera aclarar en primer lugar que bueno dar la información de que ahora sí contamos con una asistencia social colegiada debidamente entrenada y con las credenciales suficientemente presentadas en la oficina y está cumpliendo una excelente labor por otro lado en cuanto a lo que preguntó el doctor Ángel el requer qué pasaría si una persona o un jefe o otro entrega un memorándum a un locador de servicios bueno esto sí generaría muchas cosas pero sí esto sería responsabilidad de la persona que ha emitido el documento eso está claro por otro lado el corte de 10 meses yo quería hacer esto tomar la latitud para dar lectura al artículo primero de la ley 24.041 que es la ley de los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios no pueden ser asesados ni instituidos sino por causa prevista en el capítulo 5 del decreto legislativo 276 en fin a la letra dice esto los servidores artículo primero de la ley 24.041 los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el capítulo 5 del decreto legislativo número 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley ¿qué dice esto? o sea hay la idea de que debe ser corta a los 10 meses a los 11 meses lo que establece la ley estricto censo es que uno adquiere la estabilidad ni siquiera estabilidad sino la protección contra el respiro arbitrario pasado el año pasado el año de servicios esto a estas instancias en este momento nadie señor presidente tiene un año de servicios en la municipalidad como locador de servicios entonces ese temor es completamente infundado de que alguien pueda adquirir la estabilidad por este mero transcurso del tiempo es completamente infundado porque estamos no hay nadie que tenga los 12 meses o un día más en cuanto a lo que me preguntó la señora regidora esto esa sería la respuesta del corte de 10 o 11 meses ya precisando a la luz del texto legal muchas gracias doctor Morón y regidor por favor doctor Morón si señor presidente en cuanto a los pagos los pagos han salido oportunamente de la bueno en este momento ya están siendo tramitados la bonificación esta es la gratificación por fiestas pátidas correspondiente a los trabajadores del equipo legislativo 728 y ha sido esto debidamente tramitado está a portas de depositarse en las en las cuentas de los trabajadores si bien es cierto ha habido una dilación una cierta demora no ha sido más que en atención al tema presupuestal y eso es un tema ya entendido bien muchas gracias regidora Aviva tiene usted la palabra pregunta no no está respondiendo regidora podría precisar que la pregunta por favor para invitar al funcionario pueda responder señor presidente mi pregunta era que hay hay servidores que están con récord laboral y siguen continuando venían a trabajar y a qué se debe eso o cómo le van a pagar o cómo usted se quisiera que me explique este caso señor presidente por favor por favor tu número una claro que sí señor presidente por su intermedio esto preciso nuevamente el récord laboral se va a cumplir a los 12 meses y un día antes no hay récord laboral lo que sí estamos teniendo es esto el cuidado natural para que esto no suceda hemos tenido indicaciones precisas de que no se debe esto a generar la estabilidad de ningún trabajador por la coyuntura especial por la cual pasa la municipalidad es conocido por todos señor presidente que la municipalidad se ha sobrepoblado de trabajadores de carácter permanente o RJ como comúnmente se conocen los propuestos judiciales y ya nos cuesta trabajo mucho nos cuesta trabajo mantener esta planilla sería muy responsable señor presidente que esto se dé una de estas desnaturalizaciones o esto o que excedan en plazos establecidas en la ley para que adquieran cierta estabilidad o la consabida de su reposición judicial a estas alturas vuelvo a repetir no hay ningún caso y de las hubo también una pregunta referente que si habíamos tenido alguna reposición judicial de la periodogestión hasta ahora no hemos tenido ninguna señor presidente bien muchas gracias si hubiera alguna pregunta más para dar por terminado el punto regido rudo tienes la palabra gracias señor presidente solo como comentario yo entiendo que lo que se está haciendo es evitar de que haya un futuro proceso de reposición judicial el detalle está no en este momento sino a enero o febrero cuando de repente alguno que estuvo laborando hasta hace un mes vuelva nuevamente a laborar como a través de la locación de servicios y luego en el proceso diga bueno ese mes que no estaba estaba de vacaciones y como estaba de vacaciones retomé y nuevamente continué entonces ahí si se podría dar obviamente estoy especulando sobre un futuro yo espero que de acá a enero y febrero no estemos en esa situación y de esa manera cumplamos con lo que se está proyectando que no hayan personas que se repongan judicialmente muchas gracias alguna pregunta más yo le había preguntado de la anterior decisión cuando tenemos cuando tenemos en el caso de la justicia alguna pregunta más para dar el paso al funcionario como parte final región Nicolás tiene la palabra señor alcalde en realidad no ha contestado también si él dice en el documento que no podemos no puede estar subordinado ¿qué hacía la señora María José en Lima? ¿alguna inquietud más? por favor regió regió virma tienes la palabra señor presidente lamento mucho su respuesta del señor del gerente de recursos humanos porque su respuesta debería ser yo le estoy preguntándole hay personas que están cesados y siguen veniendo a la oficina cumpliendo su labor ¿qué acción se está tomando él? porque si una persona le cesa debería hacer requerimiento para otra persona para que pueda ingresar a trabajar el señor presidente y la persona que ya está cesando debería ingresar a esa institución eso era mi pregunta no que me lea aquí con lo ley gracias señor presidente bien muchas gracias alguna pregunta más por favor para dar doctor Morón por favor última interacción para terminar este punto y pasar al siguiente sí señor presidente con las disculpas del caso señora regidora si hay personas cesadas que vienen a laborar bueno esto de laborar es entre comillas yo lo entiendo así quiero entenderlo así lo que pasa es que en algunos casos y yo he sido testigo de eso no vienen a laborar sino vienen a hacer entrega de la documentación que en cierta forma ha quedado pendiente de responder y en algunas oficinas esto es cierto dada la enorme carga laboral que se tiene en todo caso si estas personas están cesadas cesadas están y no van a recibir ningún pago eso está claro los requerimientos muy bien muchas gracias disculpe usted en ese extremo los requerimientos son prerrogativa de cada jefe de oficina los jefes de oficina por ejemplo en mi caso yo puedo hacer este el mes pasado puedo hacer cinco requerimientos después considerar que ya no necesito cinco personas que necesito seis o en su defecto necesito cuatro entonces si antes se hizo cinco requerimientos y ahora hacen uno menos no quiere decir absolutamente nada es una prerrogativa de los jefes muchas gracias a ver el regidor Santiago luego el regidor Romero ah ya sí esto señor Santiago con las disculpas del caso solamente han habido treinta y seis reconocimientos policiales respecto a la gestión anterior treinta y seis treinta y seis personas que en la gestión anterior por A o B motivos o por alguna extraña razón han adquirido han adquirido este derecho de hacer su reconocimiento policial para hacer posteriormente un juicio algún inquietud más por favor para terminar bien refiero a Romero y tiene la palabra muchas gracias señor presidente solamente para dejar constancia antes de que cierre el acta respecto al artículo setenta y cuatro de nuestro reglamento interno obligatoriedad del voto respecto al punto de agenda número tres citado y omitido por el regidor Rudo solicito que quede en constancia en esta en esta sesión asimismo solicito en cumplimiento a la ordenanza municipal once guión dos mil trece se aplique el artículo ciento veintiuno y ciento veintitrés se aplique los procedimientos por las faltas graves por incumplimiento a nuestro reglamento interno a él al tener en cuenta que el señor Rudolf no ha realizado el voto correspondiente de acuerdo a lo citado anteriormente gracias bien muchas gracias si no hay este bien siendo las siete cincuenta damos parte de la sesión y les agradecemos por suerte muchas gracias presidente bien de esta manera es que culmina ya esta sesión de consejo que se ha llevado a cabo el día de hoy